Luego de tres años de luchar contra la impunidad y el manejo de influencias, a las aforas del Palacio de Gobierno, la señora Luzdelia Leiva Espinosa, procedente del Istmo de Tehuantepec, denunció maltrato físico por parte de su esposo. La afectada señaló que tras el abandono de hogar por parte de su pareja durante cuatro meses, éste regresó con la finalidad de despojarla de su hogar, utilizando la fuerza física sin que la afectada pudiera defenderse. Mi cuñado pertenece a un partido político y en esos tres años yo he sido objeto de acusaciones que manejo una banda de rateros en el Istmo para quitarme mi carro. Me detuvo el Ministerio Público, me golpearon, me vejaron, me toquetearon y todavía me quitaron mi carro, argumentando que yo tenía que decir que yo manejaba una banda de rateros. La mujer dijo que a partir de esta fecha ha sido agredida por el hermano de su cónyuge, Eduardo Martínez Quijano, quien actualmente trabaja como coordinador de campaña de la candidata priista por el Distrito 5 con cabecera en Tehuantepec, Sofía Castro. Ahorita está manejando la de Sofía, utiliza las influencias, compra, compró a un Ministerio Público de nombre Gonzalo Chávez Martínez cuando me detuvieron acusándome de que yo me había robado mi propio carro y me lo quitaron, me engañaron y les entregué mi factura y me lo quitaron. Y ese carro, él se lo regaló a uno de sus testigos que compra para poderme hacer daño. ¿Denuncia el tráfico de influencias entonces? Sí, denuncio el tráfico de influencias, el abuso, la corrupción que hay en Tehuantepec para las autoridades. Con lágrimas de desesperación, Luz Delia asegura que no puede vivir en paz, pues teme por su vida, ya que en todo momento vive hostigada por su marido, quien se empeña en despojarla de sus bienes. La afectada espera la intervención de las autoridades competentes para que su caso no quede impune y se pueda prevenir una tragedia. Pues yo le di gracias a Dios de que se haya ido con esa muchacha porque yo ya había sufrido 12 años. Tengo papeles donde demuestras que durante 12 años denuncias que puse, porque vivíamos en el norte, que puse en el norte donde también me golpeaba el maneja armas y me ponía las pistolas en la cabeza para que yo no lo denunciara. Ya van dos veces que atentan contra mi vida, la última vez en el Partión Jardín me golpearon, pero estoy aquí, yo prefiero morir luchando que perder todo lo que hice en Estados Unidos por gente como esa. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.